Porque si no te quise te tengo en mi memoria y cada día que pasa me acuerdo más de ti Porque ha pasado el tiempo y no puedo olvidarte En cambio tú mi vida te alejaste de mí Ahora me arrepiento de haberte dicho vete Recuerdo mis insultos y me siento un infeliz Porque si te quería no pude darme cuenta Hasta hoy que estás ausente Me acuerdo más de ti Ahora me arrepiento de haberte dicho vete Recuerdo mis insultos y me siento un infeliz Porque si te quería no pude darme cuenta Hasta hoy que estás ausente Me acuerdo más de ti